Música Y ahora nada le encuentro sentido Y ahora son en bajo mis atidos Dime de qué me sirve estar vivo Si no puedo reírme contigo Y yo quería en San Valentín Tenerte el día al lado de mí Y por la noche encima de mí No quiero y no paro de pensar en ti Por ti Habría matado a cualquiera Por ti Habría hecho lo que fuera Y habría bajado la luna Por ti habría nombrado una estrella Y ahora solo tengo Ganas de cortarme las venas ¿Dónde quedó lo que hicimos? En especial lo prohibido Y todo lo prometido Me duele aceptar tu partida Porque hice planes de vida contigo No quiero ser solo amigos Quiero tenerte encima mío Pegarnos bien cerca de noche Oírte gemir en mi oído No, no siento el cora Que se supone que está dentro de mí Baby, todo es por ti Yeah, yeah Y ahora nada le encuentro sentido Y ahora son en bajo mis atidos Dime de qué me sirve estar vivo Si no puedo reírme contigo Y yo quería en San Valentín Tenerte el día al lado de mí Y por la noche encima de mí No quiero y no paro de pensar en ti Me duele que no estés por mí Y que me mires así Con resentimiento No quiero un mundo sin ti Siento un vacío en mí Me muero por dentro Y duele que no quieras verme Tengo que soñar para verte Me duele, me duele y me duele No tenerte es lo que tiene Y ahora nada le encuentro sentido Y ahora son en bajo mis atidos Dime de qué me sirve estar vivo Si no puedo reírme contigo Y yo quería en San Valentín Tenerte el día al lado de mí Y por la noche encima de mí No quiero y no paro de pensar en ti No siento el cora que se supone Que está dentro de mí Baby, todo es por ti Yeah, yeah No quiero y no paro de pensar en ti